Diálogos La ingeniera Mae Montaño, nuestra asambleísta por CREO y cuando digo nuestra me refiero a todos los ecuatorianos, no solo de CREO sino a todos. Bienvenida Mae, buenas tardes. Gracias, ella estuvo puntual, nos esperó incluso en el reajuste técnico y en las correrías de otras actividades. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo va esa asamblea? Pues primero muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto inmenso poder conversar con usted Francisco. A quienes nos ven ahora, nos ven y nos escuchan a través de Democracia TV y fundamentalmente los ecuatorianos en el exterior que siguen con mucho entusiasmo este espacio. Pues aquí estamos para conversar de aquello que nos apasiona siempre. La política. La política. La política. Porque la política importa. Porque va junto al país, ¿no? Claro, porque la política importa. Sí, había por ahí un título de un libro que alguna vez escribió el Banco Interamericano de Desarrollo y titulaba eso precisamente. La política importa, motivaba a los ciudadanos a que deben estar vigilantes porque hay determinados momentos y circunstancias en el que la gente como que se distrae por obvias razones, por las necesidades del día a día, ¿no es cierto? Por la cotidianidad, por la cotidianidad hace que se desentienda de la política y por tanto de los políticos y de las políticas. Y yo me alegraba, me alegraba mucho la presentación cuando Francisco dijo, nuestra asambleista de Creo. Yo dije, ya hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado en Creo, un hombre de su nivel. Gracias, Ma, pero a mí me apasiona la actividad política, debo admitirlo, ¿no? Hice militancia, sí, me... A veces suelo decir, no me fue bien. Y cuando digo no me fue bien es que no logramos plasmar en el partido que ayudamos a construir lo que creíamos y no nos fuimos. Nos tuvieron que sacar para poder hacer después algunas otras cosas. En la política no es que a uno le va bien o mal, sino que hace política, ¿no? Y lo que logre, lo poco que pueda aportar, eso creo que es esta pasión que le despierta individualmente a ponerla al servicio de los ciudadanos. ¿Le pasa eso, Ma? Yo tengo que confesar, cuando me invitan a hacer testimonio de mi vida política, y yo les digo, yo... Me encantaría decir que desde niña soñé con estar en la política. No es cierto. No soñé como algunos que dicen que estuvieron predestinados para ser presidente de la República. Y les digo que la razón era muy simple. En mi niñez, viviendo en la extrema pobreza, que esa fue mi realidad de la infancia, en una casita de caña y de paja donde no había un radio, donde la televisión ni la conocíamos, ni al teléfono tampoco, ni siquiera conocía a los políticos, porque el barrio era tan pobre, pero tan pobre, que ni siquiera los políticos llegaban en tiempo de campaña, ni siquiera a pedir el voto. Es la verdad. Entonces yo digo, cuando un niño pasa su infancia en esas condiciones, por eso entiendo cuando los pobres o cuando un padre sin empleo se desentiende de la política. Porque yo digo, ¿cómo voy a soñar con ser presidente si ni lo conocía, ni con ser alcaldesa, ni nada de esas cosas? Entonces, soñaba con que ojalá haya comida al otro día, porque habíamos pasado todo el día sin comer, o sea, así pasábamos algunos días. Entonces, no era mi sueño. Y luego me gradué y mi máxima aspiración era trabajar para sacar adelante a la familia, para ayudar a mi mamá y a mi tía, que fueron las que me ayudaron a educarle. En el entorno de las familias. Exacto. Entonces, digo, con esa sabiduría que tiene la gente del pueblo, en la casa podía faltar la comida, mi querido Francisco, pero el cuaderno no. O sea, había que ir a la escuela. O sea, las madres, mi madre y mi tía entendían que estudiando... Que esa era una opción. Exacto. Que esa era una oportunidad. Que el camino era... O sea, que usted sí es una representación de que la educación, la cultura vence a la riqueza y busca la oportunidad. Y que la mejor política social es el empleo y el trabajo. Y yo lo digo con fuerza, porque esa fue mi realidad. Ya. Cuando yo trabajé, cuando logré un trabajo estable, de maestra primero, yo le pude decir a mi madre, por Dios, no lave más ropa ajena. Ya. Porque me daba tanto dolor verla a ella y a mi tía también, lavar cantidades increíbles de ropa ajena. No había lavadora en ese tiempo, Francisco. No había lavadora. O sea, había que coger los... le llamábamos los atados de ropa. O sea, las grandes cantidades de ropa, llevarla a la casita, ir a buscar el agua, me tocó a mí, cargarse una en mi cabeza y en mis brazos, agua en tarros y todo eso, para lavar esas cantidades de ropa ajena, para planchar en esas planchas de la antigüedad que eran de carbón, que eran como un horno. Esa es una cosa extrema. Yo sentía tanto dolor de verlas trabajar tanto para ganar algo, para podernos mandar a la escuela, que cuando trabajé, o sea, lo primero que hice es, no, ahora yo me hago cargo de las responsabilidades de la casa y apoyar a los hermanos para que vayan, a los primos para que vayan a la escuela. Entonces, cuando un joven o cuando una madre o cuando un padre de familia consigue un trabajo estable, le pide mucho menos al Estado y al gobierno, mucho menos, porque... Y es más digno también. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces el agua potable estaba lejos, pero haciendo sacrificio y ahorrando... Te la podía llevar. Podíamos traer... Exactamente. La energía eléctrica estaba lejos, pero como trabajaba podía ahorrar y podía... Exactamente. O sea, le cambia la vida a la gente. Por eso es que, creo, nosotros tenemos esa gran filosofía que es la mejor política social es permitir que el padre de familia, que la madre de familia, que los jóvenes estudien, tengan la oportunidad en el caso de los jóvenes, pero que el padre y la madre de familia consigan un trabajo estable. Es lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿Usted cree que eso entiende Guillermo Lazo? O sea, cuando usted ha conversado así como nos acaba de describir su niñez, ¿ha conversado con Guillermo Lazo? Él lo entiende. Sí, se lo entiende. Él lo entiende porque él también ha contado su historia, que viene también de una familia de clase media, donde un funcionario público, que fue su padre, tenía que mantener a todos sus hermanos, y donde él se vio, claro, en circunstancias distintas a la mía, un poco distintas a la mía, pero donde él tuvo que empezar a trabajar temprano para pagarse su colegio porque quería seguir estudiando en un colegio particular y a su padre no le alcanzaba. Entonces, él lo entiende. Entiende y por eso es que siempre le está hablando de la generación de empleo, de la generación de trabajo, porque esa oportunidad, y yo digo, no solamente de generar el empleo, sino de permitirle a los jóvenes que emprendan. Porque, Francisco, una sociedad donde cuando usted habla de los desempleados, de los subempleados, y cuando usted dice, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo digno, o están desempleados con el subempleo. Ahora ha crecido, ¿no? Sí, sí. 350 mil empleos que se han perdido. Pero no eso, como dicen, el gobierno se llama, no tienen empleo pleno. Sí, pero aún el pleno, aún con esos artificios se está perdiendo. Claro. Porque 350 mil ecuatorianos perdieron fuentes oficiales. Y que salen además de la seguridad social, y que salen de todo un sistema. Y generalmente, detrás de un hombre o una mujer que perdió su empleo, están unas familias. Generalmente es así. Entonces, esos temas sí convocan a los políticos, al debate, al escenario, ¿no? Más allá de que hay otros temas fundamentales. Pero si queremos tener una ciudadanía que esté vigilante, inclusive, de los procesos políticos, hay que resolverle eso que significa la subsistencia, que significa el día a día. Entonces, hay que quitarles ese peso inmenso, que es una carga social. Porque un padre desempleado y una madre desempleada tienen una carga excesivamente grande, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo psicológico, en todos los sentidos. ¿A usted le afectó el haber tenido que esforzarse más que el común de los ecuatorianos en un momento de la vida social mucho más difícil? Porque el país ha avanzado. No, digamos, estos 10 años en la construcción de una sociedad de seres humanos con más respeto, aunque algunos nos han salido... ¿Hay una carga emocional? ¿Alguna vez le dio rabia a usted frente a otros? A ver, mi carga emocional es distinta, porque yo pensé también, como usted, que habíamos avanzado tanto que yo no encontraría, cuando ya me gradué y fui maestra y todas esas cosas, que no encontraría a muchas, pero muchas familias y madres solteras viviendo en las condiciones que yo había pasado en la infancia. Y cuando me dediqué al trabajo social, intenso, para defender los derechos de las mujeres, para que no hayan mujeres maltratadas, para que no hayan niñas violadas, para apoyar a los jóvenes que no entren a las pandillas, porque yo andaba en todos esos temas, ¿no?, con proyectos sociales lindísimos para los jóvenes. De buscarles un futuro mejor. Pero le voy a decir, yo que le huía a la política, siempre le huía a la política, siempre, siempre. Porque la política es sucia, la política es corrupta, la política... Pero eso no será que nos han sembrado... No, no, no. Sí, parece que sí, ¿no? Pero yo sentía igual. Ya sentía igual. Y por eso cuando la gente y los jóvenes dicen, no, quiero estar lejos de la política, yo los entiendo porque viví eso. Hasta que involucrada en el trabajo social de manera profunda, me encontré con que la miseria y los problemas sociales existen más allá de lo que uno se imagina. Entonces, yo iba a los barrios más pobres de Esmeraldas y me encontraba a las madres tratando de sobrevivir con un empleo pequeñito de empleada doméstica. Una pauterización del trabajo. Exacto. O viviendo, pero niños y jóvenes viviendo en una casa pequeña de 4x4, en piso de tierra, casi sin techo, en donde tú no encontrabas... ¿Dónde duerme la familia? Claro. ¿Dónde duerme la familia? Y jóvenes desesperanzados. Entonces yo dije, esto es, o sea, ¿cómo puedo estar lejos de la política? Ahí, entonces, yo misma me puse a reflexionar profundamente y dije, no es posible. Y quienes tienen que resolver o decidir sobre la vida de la gente son los políticos. Y yo dije, sí. No sé si para bien o para mal, pero las decisiones que deben cambiar profundamente la vida de la gente o que no cambian la vida de la gente cuando se toman malas decisiones o no se toman, están en la política. Ahí fue cuando dije, yo tengo que ir a la política. Entonces, no sentí rabia por lo que yo he vivido, porque finalmente... Había encontrado un camino. Exacto. Encontré el camino. O sea, encontró la puerta, abrió y pasó. Exacto. Vamos a caminar. Exacto. Pero dije, hay miles y hay millones que vivieron lo que viví en la infancia. Que todavía no hay una puerta de salida. Y lo que me lleva a la política, y yo, podría ser que a veces eso hace diferente mi forma de actuar en la política con una frase que yo me repito siempre. Cuando uno está en la política, en toda actividad, pero sobre todo en la política, hay que hacer que sus principios y valores estén por encima de sus expectativas. Y yo digo eso porque cuando yo entré a la política, lo hice para servir. Y se lo digo de todo corazón. Lo hice para servir. O sea, motivada por esas realidades. Y dije, ¿qué hago fuera de la política? Criticando desde fuera. Viendo que hay corrupción o no. Pero si estoy desde fuera, ¿cómo puedo cambiar esto? Entonces, me metí a la política, pero con un compromiso social profundo. No he podido todavía, Francisco, hacer lo que quisiera por la gente. Ese para mí es el dolor más grande. ¿Pero también es un reto? Sí, porque mi compromiso sigue intacto. ¿Por qué? Porque he tenido solamente dos funciones en la política. Porque entré tarde. Alguna gente me dice, es que usted tiene una dilatada vida política. No, yo, mi primer intento en la política fue para ser alcalde de Esmeralda, o alcaldesa, como decimos ahora. Estábamos en la época de oro del pre, pero yo no fui del pre. Ya. Estábamos hablando del 95, 96. Sí, claro. Me lancé a esa candidatura. Sufrí mucho en la política. ¿Ataques? Sí, porque me tocó enfrentarme a los partidos políticos tradicionales. Además, habían hecho alguna suerte de caza en Esmeralda. Esas superestructuras que ya para ese tiempo estaban caducas, pero que tenían todavía un poder. Estaban carcomidas, pero que todavía tenían el cascarón que parecía poderoso. Todos esos partidos me negaron la posibilidad, porque yo soñaba con ser alcalde. Porque creo profundamente que los gobiernos locales son los que pueden cambiar la vida de la gente. O sea, sí, tú puedes desde la legislación hacer una ley y todo. Los gobiernos centrales y los gobiernos locales son los que tienen la máxima responsabilidad para cambiar la vida de la gente. Entonces yo soñaba con ser alcaldesa porque veía la miseria de los barrios y veía que había muchas cosas por hacer. Veía la corrupción y pensaba que se podía combatir esa corrupción. Pero los partidos políticos tenían sus propios principios y sus propios valores. Sus propios valores y sus propios candidatos y nombres. Exacto. Y le tengo que decir que en esa época, yo no sé ahora, espero que no, las posiciones tenían, eran cotizados, ¿no? ¿Cuánto tienes? O sea, ¿tú quieres ser alcaldesa? ¿Cuánto tienes? Y lamentablemente sentí ahí, viví profundamente la discriminación desde todos, desde distintas... Sí, desde distintas vertientes. Los partidos no me querían porque no tenía plata, no tenía dinero para cotizar. Los partidos no me querían porque era negra. Y decían negra para llegar a la alcaldía. Porque para ese tiempo la presencia de las mujeres en la política era casi nula. Y de los afros y los indígenas, había menos. Entonces, si no estamos hablando, parece que estuviera hablando de hace dos siglos atrás. Y no es cierto. No, en el 95. Y no es cierto. Entonces, estamos hablando de... Finales del siglo pasado. Exactamente. Entonces, no me querían porque era negra porque aseguraban que los negros no votaban por otros negros. No me querían porque era mujer. Una mujer a la alcaldía. O sea, usted está más o menos loca. No me querían porque era honesta. No iba a haber reparto. Exactamente. Y para colmo, o sea, yo me las he vivido más o menos todas. O sea, tenía las cinco. No me querían porque era soltera. Porque se entendía que para mi edad, una mujer soltera era más o menos un fracaso. O sea, si tú no has logrado ni siquiera casarte... Los que les salen en la sierra, decían, se quedó para vestir santos. Acá la idea era, pero si no has logrado... Claro. Si no has logrado ni casarse, primero está en entredicho, ¿no? Claro. O sea, chula. Sí, sí. Ustedes han oído eso que dicen de los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Que hombre de 40, ¿cómo es? Algo así. Que no se ha casado. Pero también había ese como un estigma. Para una mujer que no se ha casado, que a la edad yo era una profesional, ya madura, debería tener a mi lado un hombre que me respalde, porque esa era la idea. Que garantice que el estudio valió la pena. Exactamente. Entonces, todos esos temas. Entonces me tuve que llenar de fuerza, de valor, y decir, bueno, ¿y quiénes son estas organizaciones políticas y estos líderes, entre comillas, políticos? Que ponen esto. Que quieren... Exacto. Que me ponen trabas y que impiden que yo participe. Así que entonces me decidí a participar como independiente. Recuerde que esa era la primera elección cuando los independientes... Después del referéndum de CICS. Exacto, ¿no es cierto? Después del referéndum, cuando los independientes podíamos participar. Entonces me lancé a una candidatura independiente. Pero fue una... Como una universidad política para mí. Aprendí mucho. Un gran reto. Pero sufrí mucho. Sufrí mucho porque, primero, para ese momento, yo estaba muy fuertemente ligada al activismo social. Las mujeres. En ese momento, los réditos, si cabe el término, de un trabajo social no se convertían en votos. Ahora, sí. Yo veo que los activistas sociales... La gente puede... Valora más. Valora. En ese momento, no. No como se debería, pero valora más. Ahora valora más. Entonces, inclusive, los partidos ya minan hacia los activistas sociales. Ya encuentran hacia dónde están funcionando. Este mismo gobierno que coctó muchos liderazgos y las desmovilizó, por supuesto. Pero en ese momento, no. Era muy, muy complicado. Y entonces era como muy fácil ver a tus muchachos. Yo les decía a mis hijos, que eran mis jóvenes de mis proyectos sociales. Y las mismas mujeres a las que nosotros servíamos. Yo fui en Esmeraldas y con un grupo de mujeres. Estaba en ese grupo, pionera en el trabajo de defensa de los derechos de las mujeres y la no violencia. Porque ¿quién se atrevía? ¿Quién se atrevía en ese momento a alzar la voz sobre un tema que era tabú? Esto es cosa de la familia. Estábamos en el año 94. Eso era un tema de la familia. O sea, ahí no te metas. Nadie hablaba. Entonces nosotros no nos atrevimos en ese momento a participar en eso. Lo que pasa dentro de casa no sale a la calle. Exactamente. Y claro, nos dijeron de todo, ¿no? Unas locas, unas amargadas, unas enemías de los hombres. Pero fuimos, pusimos la... Conseguí en esa época, usted recuerda, 94. Sí. Las comisarías de la mujer y la familia. Claro, claro. De la ley contra la violencia. Yo estuve en todo eso. Yo soy una activista profunda. Pero no feminista, o sí también. Yo me considero feminista porque soy una... Ya, en el sentido de la igualdad, del respeto. Sí, y de la defensa, pero hasta donde sea posible, de los derechos de la mujer y de la no violencia. Cada día cuando yo escucho una mujer fue asesinada por su esposo, por su novio, a mí me duele profundamente el corazón. Me duele profundamente. Porque eso no debe ocurrir. Porque digo, cuando un hombre, o bueno, mujer puede ocurrir, que eso casi no ocurre, asesina a una mujer, asesina a toda la familia. Porque siempre tiene que ir a la cárcel. Y porque esos hijos, que no sabemos, ¿ah? Yo la otra vez me preguntaba... ¿Qué va a pasar? ¿Dónde están y qué está pasando con los hijos de las madres asesinadas? ¿En dónde quedar? ¿Dónde están? ¿Esos niños, dónde están? ¿Cuál es la vida de ellos? ¿Se quedaron sin futuro? Claro, sin nada. Una mujer asesinada es una familia asesinada. Usted sabe, porque la madre es la columna vertebral de la familia. Sí, 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 sí. Entonces, yo veía en esa campaña a las mujeres a las cuales servíamos a través de la comisaría de la mujer. De la familia, del centro de atención psicológica y todo. Las veía trabajando por otro partido. Y eso me dolía el corazón. Pero, May, ¿no habrán pensado que si es que May Montaño se va de alcaldesa nos descuida? Porque también hay una reflexión. Yo recuerdo una cosa que le voy a comentar. Mi hermano Absalón había trabajado mucho con el Seguro Social Campesino y fue a ser candidato a diputado. Y muchos de los indígenas y campesinos con los que él había trabajado, a los que había dedicado su vida, no querían que se vaya porque iban a perder a su director del Seguro Campesino. ¿Pensó en eso o ellas todavía no habían logrado entender el rol que usted estaba planteándoles? Para ese momento era muy difícil. Claro. Tremendamente un golpe, ¿no? Exacto. El rol de las mujeres en la política era muy distinto. Se entendía una mujer en el trabajo social. Sí, ese ha sido más o menos nuestro rol. Pero entender que quería ser, cuando nunca habían visto, o sea, no había un referente, una mujer, no entendían. Pero también porque la política es tan clientelar. Claro. Y esa política clientelar hace que los candidatos que llevan regalos, que llevan camisetas, que llevan el baile, que llevan el trago. Se vuelvan con más opción. Exactamente. Porque la gente está tan pobre que valora finalmente cualquier cosa que se le da. Igual. Y entonces yo sabía llegar y a veces es una de las tantas anécdotas que tengo en ese momento político. ¿Te conversó alguna vez con ellas? Sí, sí, sí. Yo llegaba a los barrios y la gente decía, pero ¿para qué vienen si no traen nada? Por eso digo, la valoración del trabajo social no era. O sea, lo que yo estaba haciendo por sus hijos y por ellas mismas no era suficiente. Y yo veía, yo decía, veo a mis hijos de la liga, porque teníamos una liga deportiva, veo a mis hijos de la liga en las esquinas con las banderas del PRE o del Partido Social Cristiano o de cualquier otro de estos. Pero ¿sabe por qué estaban ahí? Porque les pagaban el diario para que estén ahí bandereando. Y al final del día, a la hora de votar, yo no me quejo porque saqué una buena votación compitiendo con esos supermonstruos. Con semejantes estructuras electorales. Exactamente. Yo sola, sin plata. O sea, como, bueno, una verdadera... Sí, sí. Casi suicida. Casi suicida. Sí, sí, sí. Una casi suicida política, sí. Pero yo tenía una meta. Dije, sí, posiblemente. Pero voy a hacer presencia. Pero voy a llevar mi discurso. Exacto. Claro. Voy a llevar mi discurso. Voy a hacer propuestas serias, que nadie las hace. A mí, yo extraño ahora que la gente sea así. Sí. Vamos a plantearle la cara. Exactamente. Y voy a plantear las cosas. Pero sobre todo yo dije, le voy a romper a la gente, a la misma gente, el criterio de, es que votamos por este porque no había por quién votar. Al final, votaron por el candidato que más plata puso en la campaña, que estaba de moda, porque Agdalá era de moda, fue y les dijo, por este tienen que votar. Pero la gente después se arrepintió tanto, porque el alcalde fue tan malo, pero tan malo, que decían, pero ahora tuvimos por quién votar. Claro. Y no lo hicimos. Pero yo sí entendí. Aprendí mucho de la política. Aprendí que cuando tú estás tan pobre, cualquier cosa puede convencerte. Puede transformar la idea. Sí, ¿no? Porque uno quiere que sea la sociedad. Claro. Si un candidato me da durante un mes la posibilidad de todos los días, en ese tiempo eran sucres, ganarme cinco sucres para banderear, al final, ¿por qué voy a votar? Por el que me... Por este que me dio por lo menos 30 días de cinco. Exacto. Exacto. Aprendí mucho, pero salí muy golpeada y me retiré de la política. Casi como haberle dado un garrotazo. Exactamente. Permítanme, May, volver a decirle el ejemplo de mi hermana Faló, a quien admiro tanto. Esa vez, donde él había apuntado y dijo, ahí están los votos, no fue, no salió. En la segunda, los que valoraban ese trabajo que hacía él con los indígenas de campesinos, estaban en la ciudad y se dedicó un poco más a ellos. Y ganó los tres puestos en la segunda vez. No se retiró, por suerte, la política. Ahora se ha retirado, o le retiraron, diría yo, cuando llegó este gobierno. Tiene que jubilarse. Y yo creo que gente como él, todos, tiene mucho que aportar. Pero May me recuerda, cuando le escucho hablar, me recuerda vivencias casi personales, diría yo. Bueno, entonces se retira, pero vuelve a ser gerente de autoridad portuaria. Claro, por eso yo digo que, bueno, que a veces una cosa te lleva a otra, porque precisamente, precisamente, esa presencia política hizo que más gente me conocía. Inclusive a nivel nacional, por ahí unos y otros veían quién es esa mujer más o menos loca. Y claro, pero bueno, esa del puerto es una larga historia, pero como digo siempre. Pero sí, como dirían los actuales gobernantes, se visibilizó más. Exactamente. Y por ahí salió otro más loco que yo, que dijo, esta podría ser la gerente del puerto general. Esa es otra larga historia, esta vez, yo creo que no valdría traerla a colación. Pero esa fue también una prueba grande, ¿no? Pero solamente es para que quienes nos están viendo, no fue mi sueño ser política, pero que la vida me fue como empujando. Me fue, me empujó, en realidad me empujó. ¿Y qué dijo usted? Empújame que me gusta. Sí. No, te digo, o sea, porque necesito hacer algo más por la gente. Porque dije, desde el trabajo social, que yo era intensa, yo creo que hasta demasiado intensa en el trabajo social, porque trabajaba la noche, el sábado, el domingo, no descansaba. Pero sentí, porque a las madres, por ejemplo, a las que les dábamos asistencia social, porque eran maltratadas por su marido, esa mujer, era difícil separarse definitivamente del marido, porque sus condiciones económicas no le permitían, no tenía autonomía. Perdón. Perdón. Vamos a hacer un corte pequeño. Sí, esperamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia. Democracia. La radio de la gente. Democráticamente. La radio de la gente. Democracia. La radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y gracias a Dios me hicieron un caramelo. Y yo decía, contaba, Mae, que en la Universidad Central hablé dos horas, creo, en la mañana. Mae, esta historia, yo le decía, hay que escribirla. Yo tengo una especial admiración por la gente que lucha. Y creo que una de esas representantes que están ahora con legitimidad en la Asamblea es usted. Pero incluso a ustedes que tienen esa lucha y que le pueden demostrar al país que hay caminos de salida, que hay opciones de vida, se les puede ir de las manos momentos de encantamientos también, ¿no? ¿Usted cree que algunas de sus coterrañas, de sus mujeres en Esmeraldas y en el país han caído en un encantamiento con este proyecto de revolución ciudadana que termina siendo qué? Voy a recordarle esta frasecita que yo creo que me la repito muy seguido en política. Esta de, debes mantener tus principios y valores por encima de tus expectativas. En política es muy necesario eso. Porque si tus expectativas están por encima de tus principios y valores, los puedes negociar en cualquier momento. Porque si tú tienes, o sea, como meta, y es justo, ¿no? Y es legítimo, como se dice en política, que tú tengas grandes aspiraciones. Pero lo que no hay que dejar es que esas legítimas aspiraciones anulen tus principios y tus valores. Eso no es fácil en política. Y ahí yo tengo otra frase que siempre los hago reír en mi oficina. Le digo, esa no es mía, pero la he adaptado. Cuando uno quiere decir que algo es imposible de lograr, uno dice, primero veo volar un burro. Ya. Pero en política yo digo, y hasta los burros vuelan. He visto burros volando. Sí, sí. Hay algunos que están volando y vuelan alto. Y vuelan alto. Y vuelan alto. Y vuelan alto. Sí. Así que entonces, eso puede justificar a veces muchas cosas que pasan en la política. Esto puede llevarnos a una cosa, May. Yo he estado insistiendo ya en tres ocasiones que ha tenido la gentileza de acompañarnos. ¿Cuál va a ser su rol en esta campaña? Más allá de lo que decida, creo, más allá de la disposición que usted tiene al recordarnos de esas frases, de que hay un objetivo mayor que es captar la presidencia de la república. Pero no a veces hay acuerdos o un intento de unidades que anulan también esta militancia y el trabajo interno. Y eso puede afectar también. Así como usted se afectó de ver a esas mujeres que ayudaba, ¿puede haber gente que ahora se sienta afectada por acuerdos? ¿Puede ser? Sí, en algún momento sí. Sin embargo, vuelvo al tema. Tienes que hacer que esas circunstancias no dejen que tus principios y valores salgan afectados. Eso siempre tiene que mantenerse por encima de todo. Y cuando sientas, que ese es otro de los mecanismos que me ha ayudado y que me ha permitido a veces tomar decisiones, cuando uno sienta que efectivamente ya es imposible en algún espacio que esos principios y valores prevalezcan a pesar de las circunstancias que pueden haber, porque el paraíso no existe en la tierra. Claro. La perfección tampoco. Y entonces uno tiene que ver que frente a determinadas circunstancias tienes que adecuarte a esas circunstancias porque hay un objetivo superior. Pero cuando llega el momento en que sientas que tus principios y valores ya no encajan en esas circunstancias, entonces te retiras. Te retiras de ese espacio. Y no es malo retirarse del espacio. No es malo cuando es cierto. Hay gente que lo ve como que usted tiene que quedarse para siempre soportando todo lo que venga. No, eso es masoquismo político incluso. Exactamente. Exactamente. Y la gente tiene que entender. Claro, lo que también sí creo, perdón, May, es que uno puede luchar adentro para que se impongan esos principios y que se valore también. Yo soy, repito, soy de los que creen en la militancia también. Sí, sí. Y entonces eso también hay que respetarlo. Hay que continuar. Hay que continuar. Hay que hacer lo posible. Pero entendiendo también que no siempre todo lo que uno quiere es lo que se hace. Y entendiendo también que como un ser humano no siempre tengo la verdad. Podría ser que yo esté equivocada. Sí, sí. Podría ser que yo esté equivocada al sentir o pensar así. Usted podría decir, hasta yo me equivoco. Exactamente. Ya podría ser presidenta de la república. Mae, pero esto que acaba de decirnos le da una carta abierta a Guillermo Lazo para que pueda decir, pese al reconocimiento nacional que tiene Mae Montaño, sí puede esperar un momento y no va a ser nuestra candidata ahora, porque tenemos este objetivo mayor. ¿Le está dando esta carta abierta a usted? Bueno, aparentemente yo seré candidato. Sí. O sea, aparentemente. No hay todavía las definiciones. Tienen que en estos próximos días, yo creo que será ocho días, diez días, cuando ya toque inscribir las candidaturas. Ahí sabremos. Yo lo que quiero decirle a la gente es que mis compromisos que me llevaron a la política o mi compromiso social profundo que me llevó a la política permanece intacto. Mi deseo de servir a la gente también. Y seguiré luchando por este compromiso mientras tenga vida. Yo ya estoy, ya creo que estoy viviendo los adicionales, digo yo sí. Estoy viviendo tiempo adicional. Pero usted no es jugadora de fútbol, así es que... Pero es que es el mejor partido que se juegue en la política. Es más largo. Sí, sí, sí. Y en algunos casos se hace eterno el primer tiempo. Van a permanecer, van a permanecer y ahora me ha tocado en el espacio político. Vamos a ver por cuánto tiempo debo permanecer. Y desde la posición en la que me toque. Cuando uno milita en una organización, también hay una cosa que se llama disciplina partidista. Tiene limitaciones. Exacto. Con que no rompan como usted ha dicho en los principios. Exacto. Es el marco en el que uno se tiene que mover. Exactamente. Y uno entra a una organización política sabiendo que... Y se pone las limitaciones. Exacto. Claro. Porque si quieres vivir en libertad absoluta... Esto no, no hagas eso. Exacto. No puedes ni asociarte. Vive completamente solo. Declárate técnico para caber en cualquier gobierno. Exactamente. Exactamente. Hazte asesor o estratega. Hazte asesor o estratega. Los asesores viven la vida chévere. No tienen compromiso. Bueno, no tanto como chévere. Ahí está. Yo también he hecho asesorías, May. May. Porque son el poder. Claro. Sin compromiso. Sin responsabilidades. Es una forma de ser libre, entonces. Es una forma de ser libre y de ejercer el poder. Y de ejercer el poder. Y de ejercer el poder. May. Así que de pronto me vuelvo asesor o estratega. Pero por supuesto. A mí me gustaría. No es mala. No es mala idea. Sino que vamos a tener competencia. Pensándolo bien. Y ahí no le va a ir bien, seguro. Pero la competencia es buena, la competencia es buena. May, en estos últimos días la asamblea ha aprobado el código de ingenios, ha aprobado la ley del ISPA, se viene la de herencias y plusvalía. La de la medicina prepagada también. La de la medicina prepagada. Sí. Todas estas leyes casi. Y otras, ¿verdad? Primero estábamos descubriendo este mundo oscuro que ha sido el negocio petrolero. Sí. Y nos taparon con estas leyes. Pero y además el presidente nos dice nada menos que en hábitat 3 que va a lanzar esta ley. Sí. ¿Qué siente usted? ¿Impotencia en no poder calmar? O usted dice, vean, déjenlas que aprueben ahora todas las que quieran, que castíguenles con el voto que en mayo del próximo año nos volvemos a ver. Usted lo ha dicho perfectamente bien, Francisco. Sí. Yo hace unos días, en un tuit, no soy buena para hacer los tuit, hay gente que tiene una imaginación y una creatividad sensacional y yo a veces les copio dándole crédito, ¿no? Les hago un tuit a esos magníficos. Pero yo puse uno a propósito del premio Nobel de Santos en Colombia y yo dije que tenemos un presidente que si le tendrían que dar un Nobel es de las cortinas de humo. No, porque para eso nadie lo iguala. Él sabe que este es un momento electoral. Quiere dividirlo. Y claro, sigue utilizando su asamblea, como siempre, como una herramienta para eso. Y no es que sean temas no importantes, no quiero decir eso. Son temas importantes y fundamentales. Pero cuando uno busca en los entretelones, por ejemplo, presentar nuevamente la ley de plusvalía y herencia, que como le llamamos, que va a tener un nombre mucho más rimbombante que eso, ¿no? De la búsqueda, de la equidad social, de la redistribución, de la pobreza. Cosa que la gente se quede enredada en la telaraña del título, ¿no? Supongo que va a tener un título largo y rimbombante. Pero los ecuatorianos ya están despiertos, yo creo que no van a dejarse envolver. Entonces ahora nos lanza eso. Primero por capricho. Sí. Pero porque aquí el que manda soy yo y esta ley yo la quiero y esta ley va a pasar. Pero todo este entramado, por ejemplo, los temas de corrupción, que hay que ponerles atención. ¿Cómo no? O sea, no podemos quedar. Pero miren cuando lo sueltan, cuando los angelitos ya volaron. Claro. Los angelitos ya volaron. Además es un tema que se venía discutiendo dos o tres años. Y este fiscal que yo no sé cómo calificarlo, si es de inoperante, de yo que no sé. ¿Sumiso también? No sé. No sé. No sé si es tan sumiso. Yo sinceramente no sé cómo calificarlo, prefiero evitar esa calificación. Pero en todo caso, un personaje nefasto para la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Porque está permitiendo que la impunidad sea la que prevalezca. Y eso indigna. Ese fiscal tiene que irse. A ese fiscal los ecuatorianos le tenemos que exigir y obligar a que renuncie. ¿Qué hace ahí, señor, por favor? Pero en todo caso, todos estos temas nos distraen del objetivo fundamental en este momento, que es el cambio, que es la necesidad de un nuevo gobierno. Entonces nos mantienen a los medios, con justa razón, dedicados a la discusión y al debate de todos estos temas, mientras el candidato oficialista está haciendo de las suyas por ahí en su campaña. Hasta se va al exterior a recibir premios, homenajes, con decoraciones. Va por aquí, va por allá, utiliza los medios públicos, que de público no tienen ni la P. No sé qué P tendrán, pero de públicos, indudablemente no. Él está haciendo su campaña libremente, libremente, fundamentado en los recursos o convertido en el candidato a Estado. Así está, y nosotros súper distraídos. Yo creo que, atendiendo todos estos temas, no debemos perder de vista que este momento electoral ecuatoriano es fundamental. Y hay que identificar esto que magníficamente usted lo ha puesto en este programa. El voto es el mejor mecanismo que tienen los ciudadanos para ejercer su poder. Castigar a los que consideran que lo han hecho mal, que le han fallado, que han jugado con el destino de los ecuatorianos, que han jugado con los recursos de los ecuatorianos, que han permitido que se levanten con los fondos de los ecuatorianos, que han desperdiciado, han despilfarrado la mayor bonanza, porque eso ya nadie lo puede discutir, pero que además, no solamente que despilfarraron la mayor bonanza de los ecuatorianos, sino que además han producido el mayor endeudamiento. Esa es la gran paradoja. Cuando más plata hay más endeudados. Exactamente. Y que nos deja vendidos, entregados, arrendados y alquilados sin... Sin beneficio de inventario. Exactamente. Y sin vendirnos realmente cuenta de ello. ¿Por qué no se habla más de la corrupción que se ha descubierto? ¿Por qué no plantar cosas más concretas, ya desde la actividad de candidato? Por ejemplo, al señor Lazo, ustedes le dicen, oye, hay todas estas cosas. El otro día circulaba toda una lista de lo que ha pasado en estos 10 años. Está hablando de las cosas fundamentales que hay que hacer. Ya. Porque efectivamente, para decirle a la gente, no podemos quedarnos solo en la denuncia. Claro. Y la gente tiene que saber que para combatir la corrupción necesitas, primero, tener una justicia independiente. Es que si no hay... Alguien que nos dé justicia. Exacto. Una justicia independiente y un legislativo independiente y autónomo. En este momento, ninguna de las dos cosas tenemos. Y el contralor, el fiscal, ya acaba de escribirlo. Es una justicia independiente y unos órganos de control independientes y hay que trabajar en eso. Cuando Guillermo dice, vamos a necesitar el apoyo de una comisión de las Naciones Unidas para que venga a respaldar este trabajo anticorrupción que hay que hacer. Y a fortalecer, si cabe el término, la función de la justicia. Pero, ¿qué contralor vamos a tener? Y capaz que lo van a dejar nombrado al señor Mera. Ya escuchamos, ¿no? ¿Qué fiscal vamos a tener? El mismo ahora. Pueden reelegirlo. Este que toma las acciones cuando ya los angelitos volaron. O sea, y cuando ya se fueron... No tiene problema en tener él en presa y después licitarlo. Además, que no tiene ya ninguna, no sé, posición para realmente ser imparcial y eso porque en alguna medida está comprometido. Fue ministro de Energía también. ¿Cuál es su autoridad moral? Exacto. ¿Cuál es la autoridad moral que tiene? Pero cuando tenemos un contralor... A veces me da pena porque dicen, ay, que los asambleístas de la oposición no hacen nada. Yo tengo que decirles que hace más de un año cuando los acontecimientos del asambleísta Esperanza Galván... Y del paso no sabemos nada, ¿no? Porque todo se quedó bien calladito ahí porque parece que ahí habrá nutritos y esos no quieren salir a la luz. Nosotros... Y le están haciendo pagar a él, pero le pagaban suelto. En ese mismo momento, desde mi despacho, que era con mi firma, le pedimos al contralor que haga, si cabe el término, un examen especial de las declaraciones juramentadas de las principales autoridades del país, pues... Sí, tienes razón. De los que administran los recursos públicos, que les hagan el examen especial a los asambleístas. Sí, está muy bien, pero ¿quiénes son los que manejan los recursos de los ecuatorianos? Y yo le pedimos al señor contralor que hiciera el análisis de las declaraciones juramentadas y que le informe al pueblo ecuatoriano los resultados de esas. Él no necesitaba ni siquiera hacer un examen especial porque la Constitución es mandatoria. Le ordena que la haga. Le ordena. O sea, él debería tener hecho eso. O sea, aquí está el asambleísta montaño los informes. Eso es que tenía que haber hecho. Pero como yo sé que no lo tiene, entonces le pedí para el presidente de la República, le pedí para el vicepresidente, para todos los ministros. Ahí hubiera estado el análisis de las declaraciones de pareja y a Nuzeli, porque para ese tiempo era ministro. Le pedí de los superintendentes y de los gerentes de las principales empresas públicas del Estado. Y usted no se imagina lo que me contestó. No tenía tiempo. No tenía personal. Y finalmente él, como ustedes han reído, o sea, peor de la oposición, mejor dicho, yo no voy a hacer nada. O sea, negada la posibilidad, así es como estas autoridades, que saben que no somos del oficialismo, se ríen de la función fiscalizadora. Simplemente negando la posibilidad de hacerlo. Ahora dice el doctor Mauro Andino, que él sí le anticipó, que le dijo que ahí había unas cosas dudosas y que él no necesitaba que nadie le diga al fiscal. Sí, pero hay que decirle a Mauro Andino y a los asambleístas oficialistas, que ahora andan diciendo que los de la oposición tenemos la culpa porque no mostramos los documentos, que son ellos, teniendo la mayoría, los que debieron entonces empezar un juicio político para sentarme. Exacto. ¿Por qué se quedó entonces en la comisión, en una partecita de levantar un informe, con la base de ese informe, ellos pudieron perfectamente empezar un verdadero juicio político a todos estos funcionarios? No lo han hecho. Pudieron, ministro, sujeto de juicio político. Entonces, ¿por qué no siguieron? O sea, ¿por qué se quedaron ahí? Ayer en algún medio le preguntaban, ¿y por qué ustedes entonces no lo... Ah, bueno, es que no hemos hablado entre el grupo, no nos hemos puesto de acuerdo, entonces, por favor. Claro. La gente tiene que saber que quienes tienen la mayoría son los que determinan que estos procesos puedan continuar. Señor asambleísta Viteri, ¿podría iniciar él el juicio político? Exactamente. El que tiene los documentos, dice, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos tienen a sus aliados en las instituciones públicas, ellos pueden conseguir la documentación. Quienes actuamos con seriedad, lo que hacemos es pedir la información. Pero usted... Claro, es una lucha difícil, desigual. Exactamente, una lucha desigual. Le pedí a la señora presidenta de la asamblea que, como asambleista, me dé información sobre el presupuesto de la asamblea. Lleva muchos meses a ver si me ha mandado la información. Hasta ahora me entrega la información del manejo presupuestario de la asamblea. Pedimos a través de este mecanismo absurdo que hay que pedir a través de la presidenta la información a los ministros. Pedimos al Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, la información sobre los créditos con la China. Pregúntese si hasta ahora nos han enviado. Antes de enviarle al ministro, la señora presidenta se ha inventado... Sí, exactamente. Se ha inventado una unidad de fiscalización donde los funcionarios técnicos, yo los respeto, pero la potestad del asambleista está por encima del señor funcionario. La ley, la Constitución. Exactamente. Y la señora presidenta no ha entendido que lo que ella tiene que hacer y eso... Es dar trámite. Es dar trámite. Exacto, inconstitucionalmente es dar trámite. Pues esta unidad me mandó a decir que esta pregunta no, que esta está mal hecha, que la que está mal formulada. Eso es lo que se vive con lo que vivimos los asambleístas de oposición. Entonces yo creo que a veces... Pero han mantenido una voz firme. Hemos mantenido una voz firme. Hemos estado ahí para defender los intereses de la gente con estas leyes inconstitucionales, leyes que algunas tienen la mala intención de afectar a determinados grupos porque no son simpáticos. Usted sabe, ha habido leyes para afectar a todo el mundo. A los maestros, a los médicos, a los choferes, a los militares, a los policías, a los trabajadores, a los jubilados. O sea, para todos. Y siempre ha habido una voz firme. La gente tiene que entender... Que es eso lo que se puede hacer. Exacto. Que tiene que vigilar a aquellos que teniendo la mayoría han permitido, han dejado hacer o no han hecho lo que tenían que hacer. Yo creo que hay que visualizar también eso firmemente. Más ahora cuando se acerca un proceso electoral y hay que premiar o castigar. ¿Usted tiene idea de por dónde irá el camino del señor Lazo en el vicepresidencial? No, no, no. Yo les voy a decir, les voy a dar el nombre. nosotros también tenemos la misma la misma inquietud es cierto que la organización, el movimiento le autorizó a él que es el binomio es la persona más cercana con la que va a tener que trabajar el presidente entonces él está autorizado para eso y lo que él ha dicho es que tengo el firme propósito que sea de Quito y él lo ha dicho, lo ha repetido ese es su compromiso lo ha afinado aún más ese compromiso no solamente que sea de Quito porque por ahí podríamos decir, es un lojano que vive en Quito claro, sí, sí pero ahora ha dicho que se ha nacido en Quito así que todos estamos a la espera también nosotros después de ver la lista también no sé si hay la lista a mí no me han presentado ni la lista entonces, ¿cuándo cree que resuelva eso el señor por ahí dicen en 10 días pero bueno, 10 días que era creo desde el lunes podría ser que entonces la próxima semana entonces parecería ser que hasta creo que hasta el 29 me parece que es como un poco el límite que se ha establecido pero podría ser antes creo que hasta el 29 él ha dicho que que podría dar ese mensaje porque creo que para el 29 no creo tenemos fijado para el 29 que sea la convención general de proclamación de las candidaturas posiblemente pero podría ser antes y todos estamos esperando alguien dijo por ahí bueno, es que los binomios no es que realmente le pongan electoral no es que realmente pero sí son muy importantes para la administración para ver y comenzar a ver el equipo de la vida del gobierno exactamente entonces de pronto no es que le ponga votos ni que le saque votos no sé pero que sea una persona que el país vea que pueda ser a la aplicación a llevar a la práctica el plan de gobierno a la ejecución de ese plan de gobierno más de estas cuatro plataformas que ya están constituidas que es la de Alianza País con todos los que han participado la unidad que está encabezada ahora por Doña Cintia como candidata el general Moncayo con su acuerdo nacional para el cambio y el renacer de la izquierda democrática y ustedes ¿no? que es el creo la base pero que además han ido sumando y ahora está suma también pues sí pues yo creo que todos estos está bien ¿no? que la gente tenga estas opciones exacto unas opciones para escoger me parece conveniente ¿qué opción tiene Guillermo Lazo? ¿cree que para ganar para ganar para mi gusto quisiera que ganemos en la primera vuelta yo creo que hay que hay que trabajar para que eso sea en todo caso siempre hay que tener un segundo escenario ¿no? el escenario ideal es ganar en la primera vuelta el otro escenario tiene que ser bueno llegar a la segunda vuelta y consolidarse ¿usted cree que en la segunda vuelta estaría el señor Lazo y el candidato del gobierno o no necesariamente? a mí me interesa que creo Guillermo Lazo esté en la segunda después los demás no son de mi interés en este momento ¿con quién les gustaría mi concentración? la definición esa definición es del pueblo ecuatoriano yo creo que ese no es un tema ¿un tema así de análisis? no es un tema que esté entre nuestras preocupaciones ahí están los distintos candidatos como usted le llamó las distintas plataformas todos respetables y pues nosotros no estamos ni para hablar mal del uno ni del otro tenemos que hablar desde luego de lo que es este gobierno es justo a los que hay que cambiar exactamente porque de ellos tenemos que hablar a ellos tenemos que criticar sobre las cosas que han hecho mal o que no han hecho es una década que yo no quiero decir que es perdida pero alguien ha ganado en esta década pero parece que algunos han ganado por lo visto pero a esos habrá que castigarlos en su momento el firme compromiso que tiene que ser es detener un nuevo gobierno pero la gente tiene que saber que necesitamos tener una nueva asamblea porque esa nueva asamblea tiene que cumplir un rol fundamental primero en desmontar esa telaraña ese entramado legal en el que nos han metido y hay que desmontarlo y eso va a ser clave para el ejercicio de un buen gobierno pero también porque el trabajo de fiscalización que no se ha podido hacer en esta década es una década sin fiscalización se puede hacer entonces necesitamos tener una nueva estructura en la asamblea para que esa acción fiscalizadora base para el combate a la corrupción se dé y no solamente para la década perdida sino para el nuevo gobierno para generar una expectativa yo siempre he dicho y lo voy a repetir si es nuestro gobierno mejor pero todo gobierno todo gobernante debería sentirse satisfecho de tener una asamblea que lo controle y que lo fiscalice es la mejor ayuda que puede tener y que sea permanente que esa fiscalización y ese control político sea permanente porque eso le va a permitir a enrumbar a corregir a fortalecer o a mantener mecanismos si cree que son idóneos los viables entonces yo siempre en la asamblea siempre repito eso debería el presidente de la república quien quiera que sea no solamente apoyar y respaldar el trabajo de fiscalización de una asamblea que sea independiente sino que debería motivarla más bien a que eso se dé porque los ganadores finalmente son ellos a través de ellos el país ejercen bien su función cumplen su plan de gobierno hacen bien su rol y el pueblo ecuatoriano los premiaría y les reconocería mae muchas gracias por acompañarnos cada vez descubrimos más de la vida de mae montaño de quien es como ha llegado y la verdad que el ecuador no no se fundó ayer hay gente como mae montaño que es una muestra el ecuador es esta diversidad no esperamos que la próxima entrevista entonces la candidatura pero además que ya sea como candidata y a ver qué proyectos lleva entonces indiscutiblemente exactamente tenemos que esperar eso hay que esperarlo no hay que adelantarse porque ya sabemos en política hasta los burros vuelan y vuelan alto y vuelan alto queremos agradecerles a ustedes y a mae montaño por acompañarnos este este conversatorio este diálogo estará ya a partir de las 3 de la tarde a su disposición y nos estamos encontrando el día de mañana muchas gracias y disculpas por el tono afónico a ratos gracias y disculpas